¡Suscríbete al canal! Pintura amarillo piel. Vamos a empezarle a pintar todo su rostro en esta parte de aquí, con amarillo piel. Aquí lo tenemos. Muy de moda están estas muñequitas. Esta muñequita muchachas, primero la vamos a hacer pintada y bordada, con bordado fantasía. Y después vamos a hacerla solamente pintada. Y después la vamos a poder buscar con pintura y bordado fantasía a la vez. Recuerden que estamos trabajando de otra forma diferente, innovando el bordado fantasía, usándolo con pintura. Y con bordado. Aquí vamos. Me costó un poquito de trabajo calcarla, pero nos va a quedar muy bonita. Vamos a pintarle, pintarle todo su rostro. Y estamos aplicando amarillo piel. Una vez que ya le pusimos amarillo piel en todo su rostro, vamos a ponerle un poquito de caramelo en la parte de aquí de su pelo para hacer sombras. Vamos a difuminarlo, se lo estamos aplicando y vamos a difuminarlo. En esta parte de aquí. Observen muchachas, lo ponemos y lo estiramos. Lo difuminamos. Aquí vamos. Lo extendemos, lo extendemos, lo extendemos. Lo ponemos por la orillita, en esta parte de aquí. Y lo extendemos, lo extendemos. Hay que difuminarlo bien para que no nos quede así como manchado. Les va a gustar mucho como nos va a quedar esta muñequita. Aquí vamos. Estamos poniéndole caramelo en esta orilla. Aplicamos y difuminamos. Muy bien. Vamos a poner un poco de luz en la frente, aquí en esta parte de aquí, con blanco. Lo ponemos, lo extendemos. Bien, bien, bien extendido. Chequen qué bonito se ve. Vamos a ponerle un poquito de blanco en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. Ahí la tenemos. Con caramelo, igual, vamos a marcar su naricita en esta parte de aquí. Aquí la marcamos. Vamos a ponerle un poquito de blanco. La difuminamos. Recuerden que la naricita solamente se ve lo blanquito. La orillita. Ahí la tenemos. Y vamos a ponerle... Vamos a pintarle sus ojos. Empezamos con el blanco. En esta parte de aquí. Ponemos blanco. Después vamos a poner azul. Azul, como dijimos, en esta parte de aquí. Y aquí. Y después le vamos a poner negro. En esta parte de aquí. A su ojito. De nuestra nena berenjena. Ahí lo tenemos. Ok. Miren, se va viendo bonito. Vamos a delinear nuestro ojito con el mismo color negro. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora déjenme enjuagar mi pincel. Y vamos a ponerle sus pestañas. En esta parte de aquí. Vamos a ponerle... Es que voy a ver cómo me acomodo. Primero vamos a ponerle sus pestañas, unas pestañitas, hacia esta parte de acá. Eso es. Vamos a ponerle otras pestañitas en esta parte de aquí. Y vamos a delinear esta parte de aquí abajo. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle negro en esta parte de aquí. Y vamos a ponerle negro en esta parte de aquí. Y vamos a ponerle negro en esta parte de aquí. Eso es. Ahí tenemos su primer ojito. Vamos a hacer el otro. Aquí ya la tenemos, muchachas. Vamos a ponerle unas lucecitas en sus ojitos. Está mirando como hacia acá. Vamos a ponerle aquí y aquí. Y en esta parte de aquí y aquí. Miren qué bonita nos va quedando. Vamos a ponerle también unas chapitas. Con color rosa. Aquí y aquí. Vamos a extenderlas. Así redonditas porque es una muñequita. Ahí la tenemos. Ahí, ahí. Ahí. ¿Qué tal? Se va viendo muy bonita. Ahora vamos a hacerle su boquita. Su boquita se la vamos a hacer con color púrpura. Y nada más se la vamos a delinear aquí. De esta forma. Ahí la tenemos, muchachas. Tenemos nuestra carita de nuestra berenjena. Terminada. Y vamos a pintar sus bracitos. Igual, con color amarillo piel. Siempre debemos de poner nuestro pincel con abundante pintura. Lo ponemos y lo extendemos. Si nos da miedo, muchachas, salirnos de la rayita, vamos a poner un poco adentro nuestra pintura. Y después, con nuestro pincel paradito, vamos a extenderlo de esta forma. Así. Para que nos dé un poquito de seguridad y perdamosle ese miedo a salirnos de la rayita. Ok. Aquí lo tenemos. Igualmente, aquí lo extendemos. Pongo mi pincel paradito. Parado, así. Ahí lo tengo. Y voy a extender la pintura. Color amarillo piel. Aquí. En la mano, que a muchas de nosotros se nos hace difícil. Ahí la tengo. Ahí. Recuerden que para que calquen los dibujos, pueden buscarlos. Pónganle blogger, marimur, bordados, fantasía. Y ahí les voy a subir los dibujos para que los calquen. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ponerle un poco de caramelo. En esta parte de aquí. Ahí. Lo ponemos, lo ponemos, lo extendemos o lo difuminamos. Y vamos a ponerle en esta parte de aquí también. Ah, tiene un poquito. Vamos a quitarle el exceso. Y en esta parte de aquí le damos cuerpo a nuestra manita y sombra. Porque la hojita le hace sombra. Vamos a hacerle aquí una sombrita de su brazo. Y extendemos. Y extendemos. En esta parte de aquí, extendemos, extendemos. Vamos a poner un poquito de luz en su brazo. Ahí lo tenemos. Y vamos a delinear sus deditos con color caramelo. En esta parte de aquí. Ponemos. Primero aplicamos, muchachas. Ahí lo tenemos. Y después difuminamos. Ahí está. No nos complicamos tanto. Solamente ponemos la línea. La difuminamos. Ahí. Cierro ahí mis deditos por la parte de arriba nada más. Repartiendo. Y vamos a darle un poquito de luz. Aquí blanco, blanco, blanco. Y lo extendemos. Chequen. Observen, muchachas. Listo. Aquí quedó nuestro bracito. De nuestra muñequita. Y ahorita vamos a hacer el otro. Muy bien, muchachas. Aquí ya la tenemos pintadita de sus manitas. Y su carita. Ahí la podemos ver. Ahora vamos a pintarle su berenjena de su cabecita. No. A pintarle no. Vamos a bordarle su berenjena de su cabecita. Su pelito. Sus hojitas. Su cuerpecito de berenjena. Y sus piecitos. ¿Ok? Recuerden buscar el siguiente video. Y después de terminar de subir los videos bordado la berenjena. La nena berenjena. Vamos a subirla toda pintada. Recuerden. Y después con combinación de puntada fantasía y pintura. Aquí las veo muchachas. Recuerden suscribirse a mi canal. Y darle me gusta. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.